Una vez he actualizado la página, en este caso, he creado otro menú, como tal, ¿cierto? Para eso también he creado un nuevo artículo. Nada en otro mundo, nuevo, he creado un artículo, y le he asignado también a la categoría de video tutoriales, y he creado un contenido, y le he dado, asignado a un nuevo usuario, el usuario como tal, y luego acá en menú, en gestor de menú, vamos a ir a categoría de menú principal, en este módulo de menús, menú principal, y he agregado otro enlace que es video 1, en este caso podemos editarlo, y ponerle, por ejemplo, video, no, artículos, guardar y cerrar, obviamente acá, seleccionado acá, un artículo simple, tipo de elemento de menú, al cual vamos a al azar, es un artículo, y qué tipo de artículo es, un artículo simple, obviamente acá le están a una serie de opciones, por ejemplo, una categoría, una categoría, una lista, una categoría, o unos artículos destacados, realmente son distintos las opciones que tenemos, nosotros acá, por ejemplo, podemos crear un nuevo artículo como tal, un enlace a crear un nuevo artículo, pero realmente lo que queremos es un enlace a un artículo simple, que tenemos ya creado en nuestro John Blanc, entonces acá seleccionamos el artículo, y en este caso, pues, tenemos el artículo 10, que ya he creado, y ya voy a guardar y cerrar, y ya está enlazado, si nosotros vamos acá a la navegadora, actualizamos, acá aparecerá, ocurrirá algo, que si le doy clic aquí, me aparecerá un error 404 de página encontrada, para esto, es un error que le presenta, en este caso me presentó, no sé si es ustedes que están trabajando, también se les presentó este error, para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente, entonces, si le presenté este error, como les digo, lo que vamos a hacer es el siguiente, voy a meter un error de direccionamiento como tal, de John Blanc, esto que vamos a hacer acá, en la administración, en la parte, vamos acá a gestor de menús, vamos acá a menú principal, por ejemplo, y aquí vamos a darle en reconstruir, le damos en reconstruir, y automáticamente, él ajustará, o reconstruirá nuevamente, la URL, los enlaces como tal, a estos artículos, entonces, vamos acá a nuestro navegador, vamos acá a inicio, y vemos que ahora los enlaces están funcionales, ya, si hemos clic aquí, ya nos dirige al artículo como tal, si hemos clic aquí, artículos, debería ir al curso John Blanc Video 10, efectivamente, normalmente, acá nos dan las opciones, por ejemplo, de mostrar categorías, mostrar el escrito por el autor como tal, el nombre de visitas, acá nos mostrará, por ejemplo, en los ciclos de imprimir y enviar por email, este pequeño, esta paginación, nos permite ir en navegar dentro de artículos creados, como tal, si, y ya tenemos entonces acá, en nuestro menú principal, en nuestro módulo, menú principal tenemos, tenemos ahora tres enlaces, inicio, que lleva el home como tal, de nuestro sitio, ahí, dos enlaces que van a ser artículos que hemos creado, entonces, nosotros acá ya podemos, por ejemplo, crear nuestro sitio web, con CMF John Blanc, y asignarle una serie de menús, y asignarle un artículo como tal.